Aquí estoy, esperando tu llegada Y deseando tu momento de nacer Un nuevo amor Un angelito que en camino Desde el cielo a este mundo Llegará con amor Yo y tu mami te esperamos Corazón Preparados frente a todo Tierno amor Para guiarte a un buen camino Con ternura y con amor Y aquí estoy yo Para estrecharte entre mis brazos Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que del cielo viene ya Y aquí estoy yo Para robarte entre mis brazos Corazón Aquí esperando en tu morada Tierno amor Un nuevo amor Un angelito Que a nuestras vidas Llegará Llegará Que ganas Chiquitito De cosquillarte los pies Los mismos pies Que ahora patean En la panza de mamá Y dar más vueltas Que una oreja Alrededor de tu niñez Que ganas Chiquitito De que nazca De una vez Que ganas Chiquitito De poderte conocer Saber si somos parecidos Como yo de mi papá Y rezongarle A tu apetito Que nos despierta A las tres Que ganas Chiquitito De que nazcas De una vez Y nacerás Y naceré Cuando vos rías Reiré Y digo más Te alzaré Pero solo Si te portas bien Que ganas Chiquitito De saber Que color es El que elegiste En tus ojitos En tu pelo Y en tu piel Saber si sos Un chiquitito Hombre Hombre O tal vez Mujer Que ganas Chiquitito De que nazca De una vez Y nacerás Y naceré Cuando vos rías Cuando vos rías Reiré Y digo más Te alzaré Pero solo Si te portas bien Que ganas Chiquitito De que un día Fuera un mes Nos faltaría Nos faltaría Tan poquito A los dos Para nacer Y saludarnos Despacito Te alzaré Te alzaré